Yeah, 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 yeah Estamos haciendo ruido, calladito en lo mío No vendemos kilos, eso lo llevo conmigo Yo vivo anestesiado, y usted es dormido Descambí en la weed case, y acabó lo divertido Todo en efectivo, nada lo debo Lo hago como quiero, nunca como debo Estoy encendido, vivo bajo fuego Besa el anillo, que llevo en el dedo Todo sale como quiero, tengo el ego por los cielos Yo saqué a mis lados, pidiéndome consejos Y torce siendo muecas, y se mueren de los celos Ahora estoy muy arriba, no los veo desde lejos Lo dinero, más problemas, metido en un par de líos Muy pocos amigos, no sonrío, no confío Quiso estar conmigo, y no aguantó mi ritmo Un estilo, hijo de puta, no se soporta a sí mismo I know, I know, ah bueno, ah bueno Demasiada serpiente, y soy inmune a su veneno I know, I know, ah bueno Llevo azúcar morena y les gusta mi caramelo I know, I know, ah bueno No comparto de mi plato, yo quiero el bistec completo No bajamos de nivel, tampoco de peso Kilos por estilo, heavyweight hasta los huesos Bad boys on the track, you know I like that Son kilos sobre kilos, sobre el instrumental Barras en el blog, te notas como drive-thru pa' llevar Haga kilos, haga kilos, quise decir unos pounds 2XL38, dime quién da más Puras tallas grandes, puras barras grandes Midis parpadeantes, dedos zigzagueantes Musas pa' quemarte, te muestran el arte Nebronas obesas, quieren desahogarse Skinny motherfuckers, quieren desahogarse Sientes el cariño de los haters al frustrarse Yo en el quita kilos, siempre fui un desastre Confecciono el flow, siempre es de talla sastre I'm a hip hop, aunque enrolen mis baraches I love flip flops, yo soy polo, no Versace A mí me busca el barrio como a Polo Rap Floating I know, I know, ah bueno Demasiada serpiente y soy el mundo y a su veneno I know, I know, ah bueno Llevo azúcar morena y les gusta mi caramelo I know, I know, ah bueno No comparto de mi plato, yo quiero el bistec completo No bajamos de nivel, tampoco de peso Kilos por estilo, heavyweight hasta los huesos Ritmos, gordos, flows, gordos, cortes, gordos Fashion, gordos, divos, gordos